que ya presentamos en titulares. Así es, Julieta, porque desde esta jornada está vigente este llamado de la Intendencia de Montevideo para auxiliares obreros, y el viernes pasado, ADEOM presentó justamente una carta haciendo referencia y criticando algunos de los aspectos de este llamado, por eso vamos a estar conversando con Silvia Tejera, Secretaria General de ADEOM, para estar conociendo cuáles son esos detalles y esos cuestionamientos. Silvia, gracias por recibirnos en primer lugar. ¿Qué mirada hizo ADEOM acerca de este llamado, que decíamos está vigente a partir de la jornada de hoy, y cuáles fueron las críticas en particular? Bueno, primero que nada vamos a empezar por la parte buena, que es saludar que se escuchó el sindicato en cuanto al tema del reclamo de ingreso de funcionarios obreros, y bueno, se lleva a cabo este llamado. Luego de culminado, el ingreso de las compañeras mujeres que habían sido excluidas por el solo hecho de ser mujeres del llamado 2011. Saludar también que en base a ese reclamo el llamado va a ser paritario, o sea, no va a estar separado por género, sino que va a ser un bolillero único, que me parece que, bueno, que las cosas buenas también a veces hay que decirla. Después nosotros en el análisis que hacemos, entendemos que, bueno, que tomando en cuenta lo que es la situación hoy en día de desempleo y demás en la ciudad, entendemos que, bueno, que el limitante de edad hasta 40 años es una complicación para que se pueda sumar al sorteo y al distinto proceso la mayor cantidad de gente. Entonces nosotros evaluando en el Consejo Ejecutivo, entendemos que, bueno, teniendo en cuenta que una persona, nosotros el movimiento sindical está juntando firmas para bajar la edad nuevamente a 60 años y demás, entendemos que hasta 58 años un ingreso le das la posibilidad a una persona de jubilarse en un trabajo con buenas condiciones y demás, y bueno, queda una lista de prelación que cuando esta persona se vaya pueda acceder otra persona. Por eso fue el análisis que se hizo de la edad. Y otro de los puntos que hace referencia, bueno, al pedido de primaria completa, que es otra de las exigencias que tiene este llamado, ¿ahí hay también una mirada diferente del sindicato? Sí, nosotros entendemos que, bueno, obviamente hoy en día creo que la mayor cantidad de gente tiene primaria completa. Nosotros el análisis que hicimos es en base de que, en caso de que la intendencia accediera a llevar la edad hasta 58 años, se puede dar por un tema generacional que exista algún ciudadano que no tenga primaria completa. Bueno, la intendencia nos da a los funcionarios una posibilidad de culminar nuestros estudios, que es a través del proceso y distintos planes de educación, y entendemos que, bueno, que podría ser con un compromiso en un tiempo pertinente de terminar el sistema educativo primario, bueno, que puedan acceder también al puesto de trabajo. Ustedes presentaron, decíamos el viernes pasado, esta carta por el Consejo Directivo de ADEOM. ¿Esperan una respuesta? ¿Cómo van a ser estos próximos días justamente el tema? Mirá, nosotros efectivamente la enviamos el viernes en la tarde, la nota. Quedamos a disposición por si la intendenta o los responsables de gestión humana querían tener algún ámbito para intercambiar y profundizar un poco la visión del sindicato. Hasta el momento no hemos tenido respuesta. Esperaremos en estas horas a ver si nos convocan o recibimos la respuesta por escrito. Entendemos que, más allá de, como decías tú, que las inscripciones comenzaron hoy, el tipo de modificaciones que pedimos no alteraría lo que es un tema de trámites y demás, o sea que se podría hacer, incluso, bueno, si la intendencia tuviera la voluntad de hacerlo, quizás hasta extender algunos días más el plazo de inscripción. Bien. Silvia, por último, de cambio brevemente de tema, porque, bueno, ha estado un poco en el ojo político, en la propia Junta Departamental, el debate sobre la limpieza de Montevideo. ¿Adeón tiene alguna mirada, algún aporte también a la hora de, bueno, de trabajar también en comunidad? Esto que viene siendo cuestionado, sobre todo, desde la oposición política en la Junta Departamental. Mira, nosotros hemos sido muy críticos, de hecho, previo a lo que fue el desborde que se genera habitualmente con el tema de las fiestas y demás, nosotros ya veníamos comunicándole a la población de que veníamos teniendo alguna dificultad con el tema de la disponibilidad de camiones, que lamentablemente es algo que sistemáticamente se da, obviamente, en fechas en las que uno consume más y demás, tenés mayor cantidad de equilaje y demás, y se ve reflejado, lamentablemente, en la ciudad. Seguimos siendo muy críticos en cuanto al tema del mantenimiento de la flota, algunas situaciones que se han dado con llegada de flotas nuevas, que, bueno, que había un compromiso por parte de la administración de realizar cierto mantenimiento preventivo y demás, y que, lamentablemente, por la dinámica diaria y la necesidad de hacer la tarea de la recolección, no lo están teniendo los camiones, y eso es lo que se ve después cuando un camión, a veces en el mismo turno, tiene que entrar cuatro o cinco veces porque tiene alguna falla. Entonces, seguimos siendo muy críticos en que no hay una planificación clara en cuanto al tema del mantenimiento de la flota, que es donde entendemos que tenemos el mayor problema, más allá de que parte del ingreso de personal que está contemplado en el llamado este es para obreros también de limpieza. Sí, le agradecemos mucho estos minutos para MB Noticias, haciendo referencia, bueno, a estos cuestionamientos que hay a propósito del llamado y también hablando de limpieza. Sigan ustedes, compañeros. Gracias. 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 Gracias.